¿Qué es la historia de los números? ¿Qué es la historia de los números? ¿Qué es la historia de los números? Los números son esencias de la época de que nace la Kábala. La Kábala es con números, con meditaciones y con números. La Kábala nace del Kavash, todos números, todas meditaciones, todos números. Y si miramos todo lo que es progreso, ciencia es números, medicina es números, todo es números. Me acuerdo del concepto aristotélico de Aristóteles. Déjame nada más apoyar un pie y puedo dominar un mundo. Déjame solamente apoyar un pie. Es la verdad, un solo pie, una sola base. Y la matemática es lo fundamental. Si miramos la parte financiera, lógicamente es matemática. Si miramos la construcción es matemática. La medicina es matemática. Y si miramos un psicólogo, si no hace un análisis y no lo compara con lo que él sabe y con los otros casos, es todo matemático. Todo es números. Nacemos con números. Si es que tiene que ser tantas semanas un embarazo. O si tiene que ser tantos días una evolución. Siempre es número. Las días y las horas. Los meses y los días. Todo es número. Y si es que la vida es número. Si llevamos un número en la mano, que es un reloj, no nos podemos desprender de la hora. Porque somos dependientes de la hora y dependientes del tiempo. Somos dependientes de todo. Y ahora ya es tarde, ya son las 10 de la noche. Pero si no supiéramos que son las 10, ¿cómo sabríamos si es tarde o no es tarde? Los números. Siempre dependemos de ellos para tener un concepto o tener una opinión. Y si ustedes quieren saber mejor, en cada cosa, en cada relación humana hay números. Cuando yo pongo un tratamiento para una persona, si es por amor, todos son números. Entonces, si la persona tiene una neurosis, es un número. Y si tiene una psicosis, es otro número. Y si la persona tiene algo que está constantemente compulsivo, es un número. Si es obsesión compulsiva, es otro número. Siempre es un número. Porque sin los números, no podría yo saber a dónde estoy parado con un paciente. Debe ser un diagnóstico y hablar. Decir, esta mujer es histérica. No digo histérica, le pongo el número. Y si es muy histérica, es otro número. Si es poco histérica, es otro número. Pero ¿por qué tengo que hablar de histéria? Igual que Freud. No, doy un número. ¿Y cuál es el número? Está el diagnóstico. Yo miro el número que tengo. Yo miro las letras que están puestas en la ficha. Las letras están puestas y ahí está todo el diagnóstico. Si es que ella se siente sola, ella se siente abandonada, o se siente mal, o está buscando su destino, o está buscando una misión. Son números. Cada cosa es un número. Y si uno tiene buena memoria, uno sabe qué número ponerle. Entonces, yo leo las fichas por los números. Y los números son letras. Pueden ser alefato o pueden ser jeroglíficos. Siempre son letras. Y cada letra es un número. Así como ustedes escriben en la computadora, la A está abajo en el 1, están bien. Lo mismo es en el caballo. Y lo mismo son los diagnósticos. El número 1, en la letra 1, es la persona normal en el plano psicológico. Y también miramos, siempre si es el 1, es un número normal, a dónde nosotros lo ponemos. Entonces hacemos un abanico de 10 partes. Uno es la parte física, uno es la parte espiritual, uno es la parte psicológica, uno es la parte emocional. Y hacemos números y ponemos el 1 en cuál. En la física, el plano físico está muy bien de salud. Lo ponemos el 1 en el plano emocional. Está muy bien emocionalmente. Y así sabemos cómo escribir una ficha. Hacer una ficha es muy interesante, porque no podemos depender de nuestra memoria con relación a un paciente. Por lógica, que si usted entra en la española, tiene una historia médica. Si va a cualquier lado, hay una historia. Y si hoy en día ya deja de haber historias, ya está la computadora, ya mire la computadora. ¿Usted es con H o es sin H su nombre? Ah. Y ahí lo busca. ¿Con H? Ah, sí, 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 sí. En la computadora ya lo tiene. Ya está. Así es nuestro mundo moderno. ¿Está bien o está mal? No, no sé. Estamos en un mundo que cada momento cambia. Y yo no puedo decir si está bien o está mal. No puedo juzgarlo. Porque yo vengo de otra generación. Que para mí es muy difícil de aceptar esto. Y lo tengo que aceptar. Porque es una ley de aceptar. Así como generaciones anteriores a la mía aceptaron lo mío, le costó aceptar. Así cada generación le cuesta aceptar a la otra. Pero así es la ley de la vida. Y no podemos juzgarla. Porque es ley. Y si miramos bien, si yo veo mi ficha, que está lleno de números, y yo la busco a la persona cuando me está hablando y está angustiada, busco en la parte emocional de su problema y veo que ella está mal porque perdió esto, porque perdió lo otro, porque se encuentra sola. Entonces yo sé por este número cómo hacer la meditación. En la meditación tiene que entrar este número también, esa letra. Esa letra que usted medita. Y uno dice, Ma-Kamash. ¿Qué es eso, Ma-Kamash? No sé. Pero... ¿Y a vos qué te dio? ¿Shimehet? ¿Shimehet? ¿Qué quiere decir? No sé. ¿Y vos no sabes? No. ¿Y qué te has hecho? ¿Shimehet? 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 Pero ninguno de ellos entiende y tampoco yo entiendo la palabra porque no quiere decir nada. Yo conozco los números que están uniendo y forman la palabra. Porque las letras forman la palabra y las letras forman la meditación. Si nosotros tenemos que mejorar la persona, tengo que ponerle un número mejor para que ella esté mejor. Si ella está en el número cuatro, en la parte emocional, y es do, du, 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 cuatro, du. Pero si es du, es cuatro, yo la tengo que llevar a ella a una letra mayor. Porque ella está así y se siente mal. Con esa letra ella no se siente bien. Con ese estado, con ese grado, ella no se siente bien. Porque otras personas con este grado se sienten bien, pero tienen más cosas. Tienen un marido, tienen hijos, tienen una buena economía. Todo ayuda que el du esté mejor. Ella, el du, está muy mal porque le falta el marido, le faltan los hijos y le falta la economía. Sin embargo, el análisis dio du. Pero el du, no todos los dos son iguales. Porque ella no se siente bien. Porque no tiene nadie que le dé una mano. Viene tras su casa y es un vacío. Ella tiene que armar su cama. Y a veces la depresión no le ayuda ni a armar la cama. No la hace la cama. Ella entra y ve que la cama está deshecha. Porque ella va a acostarse y sabe que de la mañana ella nunca la hizo la cama. Y entonces arregla un poco y se mete adentro. Pero ella sabe que está mal. Y entonces sabe que se acostó mal. Aparece un sueño, una pesadilla. Porque se sintió culpable. ¿Por qué no dice la cama? De repente siente que la están persiguiendo. Está John Wayne, está atrás dándole, bum, 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 le está pegando. Ah, ah, ay, no me mate, no me mate, no, no. Pero si la están castigando, sube la castiga, su conciencia, la castiga, sus estados. No, no digo John Wayne, pero puede estar cayendo en un precipicio, caer, caer, caer y nunca se cae. Y está siempre cayendo, cayendo y ahí se despierta de la pesadilla. En un vacío, caerse en un vacío. O otros sueños, o que le parecen monstruos, los monstruos. Son parte de ella, parte de ella. Si nosotros observamos todo eso que está lleno de números, y miramos que es la importancia que tienen los números en nuestra vida. Y cuánta gente no lo ve, y cuánta gente no se da cuenta que está respirando aire. Cuánta gente no se da cuenta que respira. No se da cuenta que hay luz, que hay lindo día. ¿Cómo está el día? Ah, está lindo, está lindo. Porque le dijeron, le preguntaron, contestó. Está lindo el día, está lindo, está poco fresquito. Repite, y vos con una costura, sí, está poco fresquito. Ni da la pidión propia, nada. Vive porque vive, existe porque existe. Lógicamente, lógicamente que todos son números. Todo es numerología. Si es que tantos países en la antigüedad le daban tanta importancia al número, es porque es realmente, es un valor pensar en los números, como en la filosofía del número. Si es que se hace una estadística, para saber algo hay que hacer una estadística y todos números. Una estadística, un análisis, se hacen números. Usted mira y dice, ¿cuánto tiene colesterol? A ver, a ver cuánto es normal y cuánto es no normal. Números. ¿Cuánto es tu diabetes? Está, está arriba che, tu glicemia está alta, tu presión está alta. Números, números, números. ¿Podemos salir de los números? No. ¿Cuánta plata tenés? Tanto. ¿Cuánto te costó? Tanto. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto estás viviendo? En números. En números. ¿Y si uno se olvida de un número? ¿No sabes qué día es hoy? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Sí! Estaba pensando siempre en ti. Estaba pensando todo el día en ti. Mirá, me acordé, todo el día estaba pensando que tengo que hacer tu regalo con tu cumpleaños. ¿Y lo compraste? ¿No? ¿Por qué? ¿Lo dejé en casa? Bueno. ¡Ah! Dice, qué mentiroso. Dice la otra. Piensa. A mí me vas a engañar. ¿Qué te vas a acordar de mi cumpleaños? Si ni te acordás ni ni lo tuyo. Espera. Eso. Pasa y sucede. Los números. La importancia del número. ¿Y cuánta gente le da más importancia? Y otra le da menos importancia. Pero la que da importancia es mejor. No sé. Pero depende de qué número le da importancia. Otra le da importancia el número de la plata. Otra le da un número de su cumpleaños, de su egoísmo, de su humanidad. Otra le da un número de saber la fecha de la madre. Ahí dice. ¿Sabes que hoy hace tantos años que murió mi mamá? Un poco. Un poco. La fecha de la madre que murió le da una importancia distinta. Que posiblemente se olvide de tantas cosas pero no se puede olvidar de esa fecha. Esa marcó. Marcó y ese número marcó. Un poco. 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 Un poco.